¡Gracias! 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 ¡Implacable! ¡No tiene amigos a la hora de negociar! ¡Y a mi izquierda! ¡La gran leyenda del mundo de los negocios! ¡Ibanovic! ¡Bienflor! ¡Dominio de gestión de conflicto! ¡Desconfiado! ¡Duro en sus negociaciones! ¡Es capaz de apretar al máximo a su oponente para conseguir el mayor... ¡Beneficio! Esta tarjeta explica lo que tiene que conseguir Vladimir. Y esta otra, lo que debe conseguir Ivanovic. ¡Quiero una negociación limpia! En los maletines tenéis todo tipo de objetos para negociar. La naranja no es de nadie hasta que lleguéis a un acuerdo. ¡A sus esquinas comienza la negociación! ¡A sus esquinas comienza la negociación! Deja que habrá el otro. ¿No sabemos lo que quiere? Parece débil. No se atreve a dar el primer paso. Diez euros por la naranja. Te estoy ofreciendo. Te estoy ofreciendo un negocio redondo. Quiere lo mismo que nosotros. No le hagas ni caso. Tus diez euros y además una manzana y espuma de afeitar. Ya tengo manzana y espuma de afeitar. Los dos queremos la naranja. 50 euros más. Sé que me estoy pasando, pero además te ofrezco un billete de lotería. ¡Un momento! ¡Un momento! Eso no está en el maletín. ¡No vale! En la negociación todo vale. ¿Has pensado dónde vas a echar el zumo cuando consigas la naranja? ¿Eh? Tu taza y la naranja por el contenido de mi maletín. Haz que cedes y que crea que estás llegando a tu punto de resistencia. Déjale sin nada. Mi taza por tu corta uñas. No cedas. Te estás mostrando débil. ¡Acepto! Está bien. Ya tenemos la taza. Es tuya. ¿Qué quieres por la naranja? No. No te precipites. Vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí? 100 euros, tío. Esto sí que es una oferta. Ya no me puedes sacar más. 200 euros. 300. 400. 500. 600. 800. 800. Break. Ninguno va a conseguir lo que realmente necesita porque les falta información. Bastaba con que se hubiesen preguntado lo que realmente necesitaban. La mayor parte de las negociaciones tiene este componente. La falta de información que al final impiden obtener el máximo beneficio. ¿No creen ustedes que hubiera sido más interesante compartir la información? ¿A alguien le apetece un zumo de naranja?